Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, diputada presidenta de la mesa directiva, compañeras y compañeros, medios de comunicación y especialmente al público que nos acompaña a través de las redes sociales. Comentarles que el derecho a la salud es indiscutiblemente un derecho fundamental, es un derecho positivo, inherente a la propia naturaleza del ser humano, que pues bajo ningún concepto debe ser cuestionado y del cual todos y todas debemos gozar. Una parte de la salud, una parte que corresponde a la integralidad de la salud del ser humano, sin duda es la salud bucal y que es parte integral de la salud general, es un indicador clave en la salud, en el bienestar y la calidad de vida en general, pero es una parte tristemente muy olvidada. Olvidada en lo general, pero aún más con la gente que no tiene los recursos para poder acceder a ello, por lo que es importante realizar acciones de promoción y prevención por parte del Estado mexicano y del Estado huaxqueño, pues con ello se garantiza el derecho a la protección de la salud, consagrando el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes, que afectan a las personas durante toda su vida, pues al no tener una atención oportuna y adecuada, no solo se producen patologías bucales como las caries, gingivitis y periodontitis, sino también pueden generar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes, problemas en el embarazo, cáncer bucal e incluso pueden ocasionar la muerte si no son atendidas y detectadas a tiempo. En razón de lo anterior, vengo a proponer una reforma integral que regule dentro de la Ley Estatal de Salud la prevención, la atención y el control de enfermedades bucodentales como acciones que debe implementar el Estado de Oaxaca en materia de salubridad general. Asimismo, se propone la adición de un capítulo específico sobre dichas acciones, dentro de las cuales destacan la atención oportuna, la promoción periódica de las medidas de prevención y control de enfermedades bucodentales y la coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los servicios de salud del Estado de Oaxaca a efecto de fomentar hábitos de higiene bucodental adecuados como elemento de formación para niñas y niños de edad temprana, promoviéndose desde las instituciones educativas la salud bucodental. Finalmente, amigas, amigos, compañeras y compañeros diputados, yo los invito a sumarse a esta iniciativa de un tema que por demás es olvidado, pero que el día de mañana cuando llegue a ser ya un tema de carácter pandémico, por decirlo de alguna forma, es cuando ya le ponemos atención, entonces siempre es mejor prevenir. Por ello, pues desde nuestras manos está regular para poder ofrecer a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas pues tener mejores hábitos de salud y no solo nuestra niñez, sino también nuestros adultos promovidos desde el Estado de manera obligatoria, además de esta atención que debe ser de manera obligatoria y no una parte olvidada, porque recordemos que acceder a la salud en sí ya es caro, pero acceder a la salud dental es un lujo que no cualquiera se puede dar. Es cuanto. Muchas gracias.